Acabado la Champions League y definitivamente qué embarrada con ese señor Cario, me da mucho pesar. Qué pesar, fue y le pidió perdón a la afición, lloraba y decía, pues la cagué. Sí, pero qué hacemos. ¿Qué más puede hacer? Pero por qué no pone los puñitos, Rafa. Sí, se equivocó, pues se equivocó. ¿Qué hacemos? El tipo pensó que ese balón venía de pronto que lo podía controlar más y se le metió. Pero yo creo que ese, claro, es un error muy grave, pero el primero, por favor. Ese es de, además, es puro microfútbol, ¿no? No picar el balón ni nada. Pero nos convence mal lados, es que prácticamente él hizo el pase. Bueno, pues nada, se queda Salah, ojalá no sin Mundial, se queda Carvajal también sin Mundial. Y apareció el señor Bale en el momento preciso. Qué golazo, ¿no? Uy, Dios mío. Qué pedazo de gola. Así viene con las orejas. ¡Ah! Ah, chilena, chalaca, tijera. Brutal. Karate Kid. Karate Kid. Pero muy bien, felicitaciones al Madrid que logra su tercera Champions consecutiva. Al Calvo HP que vean nuevamente a todos calladitos. Ya dejemos la bobada, pues, con el tema de James y que el Calvo. Ya tres Champions consecutivas para la historia de él, del Real Madrid. Y, seguramente, no le va muy bien en la liga, pero sigue siendo el rey de Europa. No, y además tendrá cupo para la Copa Mundial. Y la gente del Barcelona también. ¿Cómo fue el gesto que usted hizo? ¿Cuál? ¿No lo quiere hacer? ¿El de silencio? ¿A los del Barcelona también? Sí, porque también los del Barcelona estaban esperando que Liverpool ganara. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Con su liga y con su copa? Sí, no, ya saben qué pueden hacer. Ja, 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 ja. Ha ha ha.